Dos consultas chiquititas, nomás Álvaro, no como gerente deportivo, sino como Álvaro, el hombre de fútbol, el hombre que vive este trabajo de gran manera. ¿Qué sientes que después de 10 años, o 7 para ser exactos, estos pasadísos de la Universidad de San Martín se vuelvan a decir de gloria, de algarabía, concentrando el interés de la prensa, de la gente? Bueno, esta final es especial, definitivamente las finales que hemos podido participar, que hemos podido ganar, también tiene un valor importante, pero esta final se trata de que en el plantel existe mucha gente joven, y eso es una doble satisfacción. Para nosotros este tema, o esta política deportiva de formación, de poder poner en vitrina a jugadores jóvenes y que de alguna manera pueda promocionar, pueda poner a valor a jugadores en el fútbol profesional, sin duda para nosotros es muy importante. Cuando yo veo una nómina de seleccionados, como la dio Gareca el otro día, y habla de que hay muchos jugadores que han pasado en la formación, que han pasado cuando eran jóvenes en la San Martín, sin duda que me llena de orgullo, que estamos cooperando, que estamos colaborando con lo que es la Federación de Fútbol, que estamos cooperando con la selección y con el país. Así que esta final tiene un matiz súper especial, y vamos a gozarla, tenemos toda una semana para poder gozarla, para poder trabajar y para poder, de alguna manera, ojalá conseguirla, seguirla, pero estoy seguro que van a lucharla hasta el final. Gracias, Álvaro. Gracias, Lé. Gracias, Álvaro, gracias al profesor Payovich, gracias por esa amabilidad.